Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Hay misterio en tu mirada Caras, sellos, tentación Eres paz y das la guerra Compañera en el dolor Y también en el amor Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor ¿Usted olvida el poder que yo tengo sobre Marcial Ríos? Tenía Tenía ese poder mientras él estaba bajo el peso de su gran sentimiento de culpa Pero ese sentimiento cada día es menos Y espero que se sane completamente Imposible Marcial no podrá olvidar nunca lo que le hizo a mi hija ¿Y se puede saber qué le hizo a su hija? ¿Y usted lo pregunta? Sí Yo Yo que consideré durante mucho tiempo que mi marido era un verdadero monstruo Pero el hecho de que se haya casado conmigo No significaba que su hija tomara la decisión que tomó ¿Cómo puede afirmar algo así? Los suicidas son desequilibrados mentales, señor Y su hija era una desequilibrada mental Y solamente ella era la culpable de sus hechos Tengo entendido que a partir de este momento Usted se declara mi enemiga Ni su enemiga Ni su amiga Sencillamente lo voy a borrar de mi existencia No se preocupe Daré órdenes para que se le siga entregando el dinero que siempre se le ha dado desde la muerte de Olga Tendrá asegurada su vejez Pero con una condición ¿Cuál? Que no intente acercarse a Marcial Nunca más No lo intente, ¿me oí? Me dijeron que por aquí había un restaurante estupendo para almorzar al aire libre A lo mejor me dieron mala dirección y yo equivoqué el camino Bueno, no importa, Aníbal ¿Por qué no nos bajamos un rato y caminamos? No tienes hambre Bueno, pero así va a ser solo un momento Estamos haciendo una vida tan sedentaria Bueno, bajémosle a la avena ¿Qué pasaría, Aníbal? Si escapáramos los dos ¿Escapando? ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre Pero qué idea tan extravagante es Podríamos fingir un accidente y que todo el mundo pensara que hemos muerto ¿Y mis compromisos? ¿Y la empresa? ¿Los negocios? Lo dejaríamos todo atrás Comenzaríamos de nuevo Mi amor Ya no tenemos 20 años Bueno, ¿y qué importa eso? ¿Pero y de qué querés escapar? Del pasado De ese pasado que insiste en perseguirme Oye, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos en panes? No, cambié de idea Decidir a visitar a Claudio, ¿no te molesta? ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo mientras tanto? Esperarme como una buena esposa Ah, claro Pero como no lo soy todavía ¿Me puedes explicar por qué tengo que hacerlo? Bueno, porque tenés que ir acostumbrándote a acompañarme Cuando hago mis visitas profesionales Me quieres fresco Eso lo vamos a discutir después Pero explícame por qué se te ocurrió de repente nomás ir a ver a Claudio Porque necesito averiguar la verdad Cada vez me convenso más de que Claudio no es tan inocente como pretende creer Cristina Y ya no quiero estar callado Adumbrado Sin vos Y ya no quiero ser esclavo ¿Y? ¿Qué tal el país del limón? Mira que lo hice especialmente para ti Exquisito, Paulina Es la mejor de las amigas Oye ¿Podríamos salir a dar una vuelta o al cine? Ay, no sé No me siento muy bien como para eso Bueno, sobre eso yo quería hablarte Yo no voy a hablar como amiga Sino que esta vez lo voy a hacer como profesional Yo creo que tú estás mal Y tienes que cambiar, Alicia No puedes seguir así ¿Crees que no lo he intentado, Paulina? Mi amor por Sergio se ha convertido en una obsesión Vio gracias a las pastillas que tomo Ay, suponía que estaba pasando algo así Mira, Alicia Tú no puedes destruir tu vida Eres una muchacha joven Inteligente Tienes un hijo Hay miles de sergios Tú no puedes destruir tu vida por una situación amorosa Lo repito una y otra vez Pero igual siento que la vida no tiene ningún sentido sin él Tú por lo menos vas a conseguir lo que querías No sé, no estoy tan segura Marcelo está cada día dejándose más Tengo la sensación de estar perdiéndolo Ahora mismo, para variar no sé dónde está Sale temprano y vuelve tarde Lo siento, Paulina No sabía que las cosas estaban tan mal Mejor será que terminemos el té Para que todos viudas salgan a echar una canita al aire Bueno Hola, Sergio Miren cuánto pude Doctor, muchas gracias por haber venido Por favor Subía sábado La verdad es que tengo un problema Y quería comentarlo con usted Está bien, dime ¿De qué se trata? Es acerca de Alejandro Vieters Creo que usted ya lo conoce Sí, por supuesto Fue mi paciente cuando presentaba úlcera gástrica Todos creímos que se trataba de un cáncer Afortunadamente no lo fue Bueno, ahora presenta tuberculosis ganglionar Él llegó a mí por un posible problema al corazón Bueno, ¿y? Bueno, se le efectuó un tratamiento y sanó rápidamente tanto de la obstrucción como del aparente problema cardíaco Lo di de alta y al poco tiempo regresó acá con lo que se pensó era una disteria Y ahora presenta tuberculosis ganglionar Creo que usted está pensando lo mismo que yo, doctor Sida Creo que lo mejor es que hagamos un examen inmediatamente para asegurarnos si es Sida o no Pediré un test de Elisa ¿Qué es lo que haces? No, no, no No, no, no ¡Vamos! ¡Vámonos, Alicia! Sí, es mejor, ¿eh? Disculpe, llegó mi mujer. Paulina. Paulina, déjame darte una explicación. No, Marcelo. No hay ni momento ni lugar para explicaciones. ¿La diapía? Me convenciste. Iré mañana a ver a Claudio. Vamos a un lugar donde podamos respirar aire puro. Bien lejos. Bien. Allá vamos. Ella es vida en paz. Marcelita, ¿podría enviarle su estadística, por favor? Muy bien, doctor. Gracias. Sergio. Hola. ¿Tú pediste una lista para el señor Peter? Ah, sí, Eugenio. Yo quería que tú te hicieras cargo de eso. Ya lo estoy haciendo. ¿Ha llegado alguna conclusión? No, recién empecé el test. ¿Y cuánto se demora uno en llegar a un resultado? Unos tres días, algo así. Parece una eternidad. No. El señor Peter sabe que le estás haciendo el test. No, no se lo ha dicho todavía. Sergio, ¿tú has pensado en la posibilidad de que el resultado sea negativo? Y si es así, ¿para qué se lo voy a decir? Sí, tiene razón. Esperemos que así sea. Chao. Chao. Oye, Luca. ¿Eh? Oye, están pasando cosas bien raras allá dentro. ¿Qué cosas? La señorita decía, está disfrazada como que fuera otra persona. Estarán jugando. Bien raro lo hallo, oye. Pobrecito. Yo creo que esta pobre señorita está un poquito falladita la cabeza hoy. Las cosas que se te ocurren. Yo creo que debe ser por eso que la tienen aquí en esta casa encerrada y que no la sacan ni pa' la esquina. Pobrecito. ¿Tú crees? Es bien rara ella. Fíjate que el otro día cuando vino mi comadre, la Herminia, se puso tan asustada como que hubiera visto al diablo la pobrecita. ¿Y no me dijiste que habían ido las tres al río? Sí, pues después cambió, po. Después se hizo íntima amiga mi comadre Herminia, fíjate. Bueno, ya. Ellas sabrán lo que hace. Estoy decidido. Me iré de mi casa esta noche. Tal vez haya otra salida, Marcelo. ¿Otra salida? No. Cuando las cosas se terminan hay que aceptarlas. Bueno, a lo mejor fue todo muy repentino. Yo creo que tú tienes que pensar las cosas primero bien antes de ser algo preparado. ¿Tú crees que Paulina me va a aceptar después de hoy? ¿Qué pasó? ¿Para qué te quería Sergio? ¿Algo relacionado con mi papá? No, se trata de un problema médico. ¿Algo grave? Bastante. ¿Aló? Hola, María Pied. Ahora... No, es que... ¿Sabes que no tengo ánimos de salir hoy a comer? ¿Por qué no la dejamos para otra vez? Te agradezco. De acuerdo. Saludos a Miguel Ángel. Chao. ¿Qué quería María Pied? Que saliéramos a comer. ¿Y le dijiste que no? Sí, ya me escuchaste. No tengo ánimos de salir hoy. ¿Qué te está pasando, Marisol? ¿Por qué tiene que pasarme algo? No sé, últimamente. Ni siquiera quiere salir con tus amigos. ¿Aló? ¿Sergio? ¿Mañana? ¿A qué hora? ¿Nagún problema? ¿Quieres que le avise a la mamá? Ah... Nada malo. Ya. Está bien. Chao. ¿Qué pasó? Que... Mañana... Mi mamá y yo tenemos que ir a la oficina del doctor Luco. Quiere hablar con nosotros. ¿Qué habrá pasado? No te preocupes, mi amor. Yo he hablado con Sergio y me ha dicho que... que tu papá está mucho mejor. ¿Tú estás... enamorado de esa mujer? Eso no lo quiero discutir contigo. ¿Y cuál es tu proposición? Porque yo me acabo de enterar de tu infidelidad y... ¿Tú pretendes que yo siga como si nada hubiera pasado? No. Por eso mismo me voy esta noche. ¿Quieres recuperar tu libertad? Aún no lo sé. Todavía no he tomado esa decisión. Paulina... Nuestro matrimonio ya no tiene razón de ser. No existe ninguna comunicación entre nosotros. Ya no hay ningún entendimiento. No hay ningún entendimiento. No hay ningún entendimiento. ¿Qué triste llegar a esta situación? Sí. Y lo peor de todo es que yo creo que esto no tiene ninguna solución. ¡Qué divertido! Yo lo pasé fantástico, así que tenemos que repetirlo. Pero por supuesto, y yo voy a buscar un disfraz distinto para cada salida. ¡Qué bueno! Estoy tan contenta. ¿Se imaginan de que se me olvidó que no podíamos acostar con mi tía? Es muy difícil que no encontremos un lugar como ese. Te quiero mucho, mucho. Tanto como yo a ti. Tal vez sería mejor que fueras a pasar la noche a la casa de tu padre. Por ningún motivo los haría sufrir. No es justo que yo les ocasione este dolor. Igual van a tener que saberlo. Por supuesto. Pero no es lo mismo enterarse a la luz del día cuando yo pueda serenamente contarle a que vaya corriendo ahora como pidiendo amparo. Para mí mi mamá sería terrible. Sí. Tal vez tengas razón. Te llamaré mañana. Marcelo. Yo quiero hacerte una proposición. ¿Cuál? Yo estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras. Lo que tú me pidas con tal de que... ...de que tú no te opongas a que adoptemos a ese niño. Buenos días, colega. Buenos días. Veo que te encuentras muy bien. Sí. Mejor. Mucho mejor. Bueno. Te traigo espléndidas noticias. Hoy a mediodía puedes regresar a tu casa. ¿Qué? ¿No me digas que me vas a dar de alta? Así es. No te noto muy contento. ¿Qué es tan sorpresivo? Bueno, tu tratamiento ha terminado y no veo el objeto de que sigas aquí. Ahora comienza la segunda fase de tu vuelta a la normalidad. Y eso depende exclusivamente de ti. Precisamente eso es lo que me asusta. No, no te preocupes. Tu familia te va a ayudar. Antes solíamos ir a la playa los domingos, ¿te acuerdas? ¿No te gustaría ir a la playa? Ah, sí, claro que me gustaría. Pero no por unas horas. Me gustaría vivir en la playa. Cuando nos casemos podemos escaparnos. Escaparnos a una playa lejana. Ay, Aníbal, tú no entiendes nada de nada. Ahora me estás hablando de un viaje de luna de miel. De una fuga de recién casados. Eso no me interesa. Lo que no te interesa es casarte conmigo. Claro que no. Y ya estoy cansada de decírtelo. Por Dios que eres difícil, ¿no? No, yo no soy difícil. Soy simple y directa. Lo que pasa es que tus convencionalismos te impiden aceptar lo que yo te propongo. Y lo que tú me propones es que lo deje todo atrás y empezar de nuevo. Pero eso es infantil. ¿Por qué va a ser infantil querer empezar una vida nueva? Porque yo estoy contento con la vida que tengo. Al lado tuyo. Pero dime, ¿no te gustaría irte lejos? Donde nadie te pueda reconocer. A veces pienso que te hice daño con lo que te dije. Ay, olvídate de lo que me dijiste. Yo estoy hablando de nosotros, Aníbal. De los dos. Me gustaría que estuviéramos solos los dos. Sin que nadie se cruce por nuestro camino. ¿No piensas salir hoy día, Eugenia? No. Si no tiene inconveniente. Pero hoy es domingo. No importa. Si usted no tiene ningún compromiso, y va a quedarse en la casa, yo puedo quedarme a hacerle compañía. Sí, yo no tengo ningún compromiso y no estoy esperando a nadie, pero... ¿Y su pretendiente? Ah, está fuera de Santiago. ¿Y su mamá? Ay, no se preocupe. Puedo ir a verla mañana. Ana. ¿Por qué hace esto, Eugenia? He vuelto a notarla preocupada y... no quisiera dejarla sola. Sí, es cierto que tengo algunas preocupaciones. Comprenda, señorita Clarisa, que no le estoy pidiendo que me cuente nada. Nuestro acuerdo cuando volví a trabajar con usted fue bien claro. Solamente que pienso que en los días festivos la soledad es más triste. Sí, tiene razón. Pero yo estoy acostumbrada. He pasado tantos días festivos sola. Imagínese todos los que me quedan por pasar todavía. Bueno, ¿y qué ocurre con ese hijo suyo? Perdón. No quería ser indiscreta. Bueno, yo me imagino que él se va a casar como todos los jóvenes. Va a tener su casa, su hogar. ¿Y no habrá un lugarcito para usted ahí? Bueno, para hacer una visita, me imagino que sí, pero nada más. ¿Y la señorita Elsa? Podrían arreglarse, no sé. Pienso que podrían conversar. Mira, ¿sabe? Yo creo que Elsa va a terminar tan sola como yo. Bueno, lo cité porque quiero comunicarles que el doctor Ríos ha sido dado de alta. Estupendo. ¿Eso quiere decir que él está bien? Sí, pero no deben olvidar que él es convalesciente y como tal debe ser tratado, ¿no? Doctor, ¿necesitará cuidados especiales? No. Si se refiere si va a tener ansiedad de alcohol, no. Además quedará con terapia de apoyo por algún tiempo. ¿Podemos verlo? Sí, pero hay un punto muy importante. ¿Cuál, doctor? Por ningún motivo él debe volver a vivir solo. Alguien de ustedes debe hacerse cargo de él. Aunque estaba preparada para todo, te confieso que... me sentí muy desdichada cuando Marcelo se fue. ¿No durmió en la casa? No. Y prefiero que no lo haya hecho. Sí, lo habría sido mucho peor. Me encanta verte así. contenta, sin preocupaciones, viéndote. Sí. Lo pasé tan bien. No sé cómo, pero pude olvidarme de todas las cosas malas. Muy fantástico. Sí. Es como, es como si la vida hubiese cambiado. Y se hubiese puesto entretenido. ¿Verdad que sí? Sí. Es como estar grabando en una telenovela. Ay, esa comparación. Pero lógico. Disfrazarse para salir, hacerse pasar por otras personas. Es como estar en la televisión. No sé. Quizá. ¿Tú crees que yo habría podido ser buena actriz? No sé. Nunca te he visto actuar. ¿Quién lo sabrá, no? ¿Y qué pasa? ¿Te arrepientes de haber dejado eso? No. En absoluto. Lo único que importa es estar contigo. Lo único que importa es estar contigo. Hola. Marcial, pero ¿por qué ponés esa cara? Parece como si hubieras visto un asaltante. Es que estoy tan sorprendido. ¿Por qué? ¿Acaso no te parece natural que alguien de tu familia te esté esperando aquí para darte la bienvenida? Sí, pero nunca pensé que ese alguien podía ser tú. Bueno, todavía somos marido y mujer, ¿no? ¿Estamos separados? No. Solamente, solamente no estamos viviendo bajo el mismo techo. Y esa es una decisión que creo que voy a tener que reconsiderar. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu perdón. No digas eso. Tú ya estás sano. Yo no tenía nada que perdonarte. Eras tú el que tenía que perdonarse a sí mismo. ¿Misceramente lo crees así? Por supuesto que sí. Aunque me costó tanto comprenderlo. Bueno, pero... ¿Sabes? Creo que no debemos perder el tiempo hablando de problemas que ya están superados. Ahora yo... Yo quisiera saber una cosa. ¿Qué, Trinidad? Tú... ¿Tú crees que podremos volver a vivir juntos, Marcial? ¿Me lo propone? Por lástima. No. No, no, por supuesto que no. Marcial, yo... Bueno... Tú has sido el único hombre que yo he querido en mi vida y... Y todavía quiero. Pienso que tenemos un futuro juntos. Futuro. Como abuelos. Como una pareja... Que ya no tiene que preocuparse por... Por la educación de los hijos. Sino solamente por... Mal enseñar a los nietos. Busca ser feliz una vez. Sí. Reconstruiremos un hogar... Para mal enseñar a nuestros nietos. La vida, si lo quieras, te lo ha dado. Vida de nuevo, si sin titular. Haz lo que te manda el corazón. ¿Qué pasa? ¿Hace un rato estabas muy alegre? ¿Pasó una nube? Sí. Pasó una nube. ¿Alguna idea triste? Es ridículo que nos engañemos, Ricardo. ¿Tú te vas a cansar de vivir en esta situación? Hace un rato te parecía muy entretenida. Sí, pero por un rato. No para siempre. En primer lugar... Yo no me voy a cansar de estar a tu lado. Jamás. Sea en la situación que sea. Y en segundo lugar... Esto no durará para siempre. Así que es cosa tener un poquito de paciencia. Ricardo... ¿Por qué no te comunicas con Sofía? ¿Para qué? No te entiendo. Si entiendes... Tú sabes que ella fue la que hizo el trato con mi tía. Lo maneja todo. Eso a ti no te consta. ¿Y de dónde crees tú que saca la plata mi tía Margarita? Incluso le ofreció a la señora Alastenia y Varga a comprar la casa. Ricardo, por favor... Comunícate con Sofía. Te lo ruego. Mira. Si Sofía fue capaz de cometer esa infamia... no dará su brazo a torcer. Jamás va a reconocer la verdad. A veces me pregunto si vale la pena... pegarse en la mansa caminata hasta la feria... en vez de comprar en el boliche a la esquina. A mí me conviene Margarita. Si no, no alcanzo a llegar a fin de mes. Señorita. Dos martas, por favor. Mañana me tienen que pagar la plata que me da la Sofía arriba de Neira. ¿Y se le irán a pasar? Yo espero que no se haya enterado que la Alcina anda suelta por ahí. ¿Y si supo? Ay, señora, por favor, no andes trayendo la desgracia. ¿A quién le iba a contar? Bueno, no se enoje, pues yo digo nomás, si las noticias vuelan. ¿Te gustaría que viviéramos en nuestra antigua casa? No, porque la tienes arrendada y sería un problema sacar a esa gente de ahí. Si no te importa, te propongo que vivamos aquí. Esta casa me encantó desde que la vi. Trinidad, ¿estás segura de que no te arrepentirás de este paso que estás dando? Por supuesto que no. Bueno, además ahora tendrás a tu lado a alguien que se dedicará íntegramente a ti. ¿Integramente? Eso dije. Ah. ¿Y la clínica? Renunciaré. Ah, no, doctor Ríos, eso sí que no, ¿ah? Usted tiene que volver a ocupar el lugar que le corresponde. ¿Tú quieres que yo vuelva a ejercer? No solo quiero, sino que te lo exijo. Pero también tú tendrás que darte el tiempo para acompañarme y atender a tu familia. Has cambiado tanto. Hay algo que me ha enseñado el paso de los años, Marcial. ¿Qué? A vivir en armonía. Te agradezco mucho tu visita, Miguel Ángel. Me siento bastante desamparado aquí. Lo que me preocupa, Claudio, es que pasen los días y aún no se aclara tu situación. Es cierto. Es inconcebible. Me involucraron en el robo de las galerías de Santiago, imagínate. ¿Y realmente no tienes nada que ver con eso? Por supuesto que no. Yo soy solo una víctima de las alucinaciones de ese pobre loco. Yo soy una persona ajena al problema. Cristina me comentó que el abogado que te defiende es uno de los mejores que se puede conseguir. Sí. Así es. Bueno, ¿y cómo se explica entonces que permanezcas aquí y no puede hacer nada por sacarte? No lo sé, Miguel Ángel. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ahora que van a dar de alta a mi papá, espero en Dios que vuelvan a vivir juntos con mi mamá. Eso sería estupendo, ¿verdad? Sí, además que el doctor Luco dijo que era importantísimo que mi papá no volviera a vivir solo. Sobre todo en esta etapa con valescencia. ¿Estás preocupado por algo? Sí, parece que tenemos un problema muy grave. ¿Qué pasa? No sé. Creemos que tenemos un paciente con sida en la clínica. Pero ¿qué ató? Un cuento terrible. Es que lo tienen que mandar de vuelta a su casa, pero de inmediato. Ay, por favor, Marisol, está reaccionando como todo el mundo. Lo que hay que hacer es buscarle un lugar donde pueda ser atendido ese hombre. Ay, Eugenio, pero es que eso es muy contagioso. Mira, si se tienen las debidas precauciones, no lo es. Simplemente se transmite por la sangre y por contacto sexual. Solo de esa forma se puede contagiar. Mira, así será. Pero si se sabe que en la clínica San Damián hay un enfermo de sida, va a ser la ruina de la clínica. Desgraciadamente, eso es verdad. Creo que si se confirma el diagnóstico, va a haber que sacarlo de la clínica y llevarlo a su casa. Por desgracia, tengo la sensación de que Claudio miente, mamá. ¿Crees que es culpable? Sí. No me convencieron para nada de las explicaciones que me dio. Cosa más terrible. Yo también tenía el mismo presentimiento. ¿De qué lo acusan? De un robo frustrado. Tengo miedo, Leo. Quiero salir de aquí. Ayúdame, tengo miedo. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Ricardo, ¿vas a volver temprano? ¿Te atreverías a morzar conmigo en un restaurante? ¿Hoy día? Por supuesto, hoy. Ten confianza, mi amor. El señor Navarrete sabe lo que dice. Las declaraciones de Patricio Moravia fueron inseguras. No, no podrán probar su culpabilidad. Además, no hay pruebas en su contra, no hay testigos. Después, ¿es pan conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!